El pasado fin de semana se llevaron a cabo las acciones de la cuarta serie de la Liga Invernal Veracruzana de Béisbol, que nos dejó los siguientes resultados. Los cafetaleros de Córdoba recibieron en el Estadio Béisborama 72 a los Tobis de Acayucan. En el primer partido, los cafetaleros tomarían ventaja tras ganar por 10 carreras a 2. Asimismo, los Tobis de Acayucan revirtieron los papeles tras ganar en el segundo juego 5 carreras a 0, y finalmente definirían la serie a su favor ganando el tercer juego 8 carreras a 2, manteniéndose así en lo más alto del standing. Por otra parte, los rojos de Veracruz recibieron a los astros de Haltex en el Tejar, en el Parque Cándido Duarte. Los rojos iniciaron ganando por pizarra de 3 carreras a 1, sin embargo, al igual que los Tobis lo hicieron en su serie, los astros de Haltex remontaron ganando los siguientes 2 juegos por 2 carreras a 1 y 10 carreras a 6 respectivamente. Por otra parte, los chileros de Jalapa recibieron el último lugar de la tabla y lo hundieron aún más barriéndolos en su serie en el Parque Deportivo Colón. Los chileros vencieron por pizarra de 5 carreras a 7 en el primer juego, 8 a 1 en el segundo y 9 a 0 en el tercero. Después de esta cuarta serie, el standing general quedó de la siguiente manera. Los Tobis de Acayucan se mantienen líderes con 8 ganados y 1 perdido, seguidos de los chileros de Jalapa con 8 victorias y 3 derrotas. Después están los cafetaleros de Córdoba con 6 triunfos y 5 descalabros. En la mitad de la tabla se encuentran los astros de Haltex con 4 victorias y 5 derrotas, seguidos de los rojos de Veracruz con 3 ganados y 6 perdidos. Y en el último lugar se encuentran los cañeros de Úrsulo Galván que han perdido los 9 juegos que han disputado hasta el momento. Para más deportes, Jesús Ramírez.